... ¿Cómo nos va? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Le damos la bienvenida al segundo ciclo de conferencias de arquitectura organizada por el Colegio de Arquitectos Distrito 9. Vamos a agradecer en primer término al Museo Mar. Realmente ya es una casa propia, realmente por la predisposición, por todo lo que nos brindan y la posibilidad de estar compartiendo junto a todos ustedes cada una de las charlas que conforman estos ciclos. Vamos a recordar que está declarado de interés por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, por la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón, por el Honorable Consejo Deliberante de General Pueyrredón, Ente Municipal de Turismo y Secretaría de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón. Para dar inicio a esta última charla de este ciclo, vamos a pedirle la palabra al arquitecta Julia Romero, Presidenta del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les agradezco a ustedes la presencia. Y hoy, no solo además de darle la bienvenida a esta charla en particular, quisiera, digamos, tener la oportunidad de despedir este ciclo, de dar las palabras finales de este ciclo, y obviamente brindar las felicitaciones del caso a los colegas que se han hecho cargo de la coordinación de este segundo ciclo de conferencias que desarrollamos aquí desde el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9. Realmente cuando les propusimos a Pablo Recia y Ariel Mañoni que se hicieran cargo de esta coordinación, pusieron su mejor voluntad y toda la expertise que tienen para poder llevar adelante este ciclo, para coordinar el eje temático, para darle el marco teórico y también para poder convocar a los disertantes en una actividad que además ha tenido una excelente repercusión porque los colegas que hemos invitado siempre han aceptado prestamente y salvo los inconvenientes propios de coordinar agendas y toda la logística que tiene que ver con la organización, creemos que el resto del ciclo se ha organizado muy bien. Así que felicitaciones, Pablo y Ariel, porque realmente lo hicieron muy bien y esto nos da, digamos, también la motivación suficiente para que el año que viene, que va a ser muy especial para el Colegio de Arquitectos porque vamos a estar cumpliendo 30 años de existencia, podamos reiterar un ciclo similar a este con otro eje temático, pero que nos permita discutir los aportes que desde la arquitectura y la planificación de las ciudades podemos hacerle a nuestra actividad profesional y también a resolver algunas problemáticas de la comunidad. Quiero también agradecerles y felicitar a todos los que participan en el detrás de escena de esta organización. A Juan Carlos Tonda, que se encarga de hacer todo el audio y el video del ciclo de actividades. A Laura Romero y Emilio Polo, que se encargan de toda la logística, de los traslados, los pasajes y todo lo que haya que resolver. A Karina Beltrán, que hace el registro fotográfico. A Eduardo Bonoris, que se encarga de hacer el registro para el programa de televisión. Y, por supuesto, a mis compañeros de la mesa directiva, a Bruno y a Daniel, que le ponen una onda terrible y aguantan que tengamos que estar a veces presionando para que las cosas salgan más rápido. No es porque no vayan a salir, sino que uno por ahí es un poco ansioso. Y, por supuesto, también a Jorge Fortesine, que se ha encargado de hacer la locución de este evento. La verdad que esto nos permite asumir desafíos cada vez más complejos. El lunes, cuando inauguramos la muestra itinerante de la Bienal Internacional de Arquitectura, y la veíamos montada, no podíamos creer la capacidad que podemos desarrollar desde algunas instituciones, en ese caso, desde la Facultad de Arquitectura y desde el Colegio de Arquitectos. Por lo cual, además, ahora lo que nos queda es seguir invitándolos a que participen, a que nos acompañen, y que, por supuesto, todas las propuestas que puedan acercar serán bienvenidos. Así que, muchas gracias por habernos acompañado. Felicitaciones por el cierre de este ciclo. Y muchas gracias a Juan Fontana por haber aceptado venir al cierre del ciclo. Muchas gracias. Hacía referencia la arquitecta Romero, que el Colegio de Arquitectos ha confiado la coordinación de este ciclo de arquitectura a los arquitectos Ariel Magnoni y Pablo Recia. Vamos a invitar a Pablo Recia, que nos ayude a la presentación del arquitecto Juan Fontana. Hola, buenas tardes. Breves palabras para comentarles un poco cómo fue la trastienda de por qué hoy Juan está con nosotros y porque me parece interesante compartirla antes de que Juan empiece su charla. Y cuando con Ariel empezamos a delinear a principios de este año cómo iba a ser este ciclo de charlas, la visión que queríamos dar era justamente cuál era esta relación entre proyecto de arquitectura y ciudad. Esta relación íntima, independiente de escalas, independiente de discursos, que existía en cualquier proyecto de arquitectura. Y cuando empezamos a barajar obviamente las ciudades que salen desde un primer momento, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, se suma después Montevideo, La Plata como un referente cercano a Mar del Plata, en todas esas, bueno, el broche de oro siempre era Mar del Plata, ¿no? Obviamente. Y dábamos vueltas en ver qué hacíamos con nuestra ciudad, ¿no? Porque de alguna manera todos desarrollamos ahí nuestra actividad, docente, profesional, y estamos tan involucrados en esa actividad que muchas veces nos cuesta encontrar otra mirada, ¿no? Nos cuesta encontrar un sentido más allá de lo doméstico, de lo habitual, de algunos lugares comunes en que caemos muchas veces cuando hablamos de nuestra ciudad. Entonces, nos pareció importante y conociendo la actividad de Juan como, no solamente como arquitecto, sino también como artista plástico y como docente, y su relación con Mar del Plata a través de proyectos que algunos se han concretado y otros han quedado en enormes proyectos de arquitectura, en enormes participaciones en concursos que siempre nosotros miramos, ¿no? Miramos de reojo, pero de un reojo bastante fino. Nos pareció que él tenía que estar para este cierre, ¿no? Y para que, de alguna forma, nuestra mirada sobre la ciudad que caminamos todos los días sea una mirada mucho más atenta, mucho más pertinente y que, digamos, nuestro mundo entre mar y ciudad se agrande un poquitito más a partir de la mirada de una personalidad como la de Juan, que es una personalidad múltiple, ¿no? Que no solamente ve el mundo de la arquitectura, sino que lo ve más allá como un mundo perteneciente a la cultura, así que es un mundo todavía mucho más amplio y más envolvente. Así que, gracias, Juan, y seguro te vamos a escuchar atentamente. Mientras el arquitecto Fontana se prepara, pues, nos vamos preparando, les voy dando un poquito una recorrida muy breve de toda su trayectoria. El arquitecto Juan Fontana es arquitecto de la UBA, es artista plástico, es profesor de arquitectura de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Universidad de Palermo, de la Universidad del Salvador y de la Universidad Torcuato de Itela. En el periodo 1989-2013, asociado a Clorindo Testa, participa en concursos y obras como el Colegio de Escribanos, la Universidad Torcuato de Itela, Ciudad Cultural Conex, Campus de la Universidad de San Luis, Biblioteca y Auditorio, Universidad del Salvador, Galería Altera, Universidad Nacional de 3 de Febrero, Galería Jack Martínez, Casa en la Barranca, Casa en el Meiling, Casa en la Pedreda, Casa Verde y Consejos Vecinales. Exponen sus trabajos en forma colectiva e individualmente, perdón, en la Argentina y el exterior. Museo Nacional de Bellas Artes, Museo Nacional de Arte Moderno, Museo Eduardo Sibori, Museo de Arte Decorativo, Centro Cultural San Martín, Centro Cultural Recoleta, Salas Nacionales de Exposición, Fondo Nacional de las Artes, también en Nueva York, en el MoMA, en la Bienal de Arquitectura de Venecia, en la Bienal de Arquitectura de San Pablo, el Cancelo en Milán, en Sala Gasco, en Santiago del Chile, el Guide Group de USA, Miami, Colegio de Arquitectos de Cataluña, y también en el Royal Institute of British Architects de Londres. Así que, bueno, ahí está la presentación muy breve de su recorrida. Le damos la bienvenida al arquitecto Juan Fontana. Gracias, muchas gracias, gracias. En realidad yo estoy agradecido enormemente al Colegio de Arquitectos, al Museo, a Pablo, y a todos los amigos que hoy ya me he cruzado, que hacen muy cálida la visita a la ciudad, y por otro lado también tengo que implicarlo a Pablo, que cuando él me dijo cómo es, haría falta alguien que diga cómo es construir o trabajar en Mar de Plata, con lo cual ahí se me prendieron las luces, porque dije, mirá, mucha obra no tenemos. Hicimos un edificio Contesta y el estudio Mariani, e hice una instalación de 55 cajas en la Normandina, con lo cual decía, no soy el indicado. Pero él me insistió la otra mirada, y ahí ya me puse un poco menos paranoico, y empecé a pensar de dónde podía, porque estas charlas en realidad llevan un proceso en mí largo, yo doy clase, pero una charla hay que prepararla. Entonces empezó clandestinamente mi mente a elaborar algo. Y se me ocurrió que, bueno, la otra mirada estaba dada un poco por la actividad dentro del estudio, prácticamente el 80% de la actividad fue a través de dibujos, y muy pocas obras, o sea, de hecho se hicieron muchísimos concursos y algunas obras, y fue un poco lo que pasó acá en Mar de Plata, hicimos varios concursos y algunas obras. Por otro lado, la otra mirada también estaba ligada, que fue lo primero que se me ocurrió con el sitio, o sea, de chico, venir a Mar de Plata era algo que me marcó a mí, a mis amigos, y es como una extensión de mi territorio, o sea, lo siento propio. Entonces me fui encariñando con la charla, y la tercera pata de esto podría ser la visión como artista plástico, con lo cual armé la charla en función de esos tres pivotes. Con respecto a lo que era el estudio, de alguna manera elegí este dibujo porque es el Museo de la Acrópolis, un concurso que salimos seleccionando entre los 20, que era bastante complejo, fue el segundo trabajo que hice en el estudio, y como casi todo el tiempo no se hablaba en el estudio, se dibujaba, sobre todo al principio. Y este es un dibujo que es la planta de techos del museo, en una etapa proyectual muy precoz, pero que está todo resuelto. Y en el fondo también es algo que yo siento, es que cuando este es un dibujo de testa, él se divertía haciendo, no solo resolviendo el problema de la arquitectura, sino dibujando. Y esto es como para mí, lo puse como un cuadro de arte abstracto, de arte concreto en el Río de la Plata, como puede ser de Loza o de Maldonado, Carmelo Ardenquín o Alfredo Lito, que alguna vez pintó así. Entonces me parecía importante ponerlo, y la motivación que tenemos nosotros por los dibujos. Me armé un pequeño fixture, que no sé si se ve, pero bueno, acá tengo los ocho puntos o nueve que voy a abordar, tres son instalaciones que realicé yo, los concursos que hicimos con testa y algunos con el estudio Mariani, la obra de acuarela con el estudio Mariani-Testa, y las exposiciones. Bueno, paso, vamos al fixture este, que se hace como un proyecto, varias veces lo tuve que hacer. Primero vinieron los recuerdos, los recuerdos están relacionados con la infancia, y el primer recuerdo que tenía era el viaje en la ruta, que hoy es rápido, pero en algún momento nosotros tardábamos hasta 10 horas, también que manejaba mal por ahí mi viejo, no sé, pero había una sola ida, y ver el paisaje ya era una preparación. Un poco también, me parece que ese horizonte verde era un descanso de la ciudad, si bien la ciudad de Buenos Aires tiene su río, pero que la costa, después voy a abordar este tema, no era tan accesible. Yo fui al río con mi mamá algunas veces, pero era algo, era como ir, o sea, el río no está tan cerca de la ciudad. Entonces, este horizonte verde era el primer recuerdo, que hoy por hoy lo disfruto mucho, antes un ratito, después ya te aburrías, y el recuerdo de chico era la llegada al mar, precisamente donde está el museo, la perla, Playa Grande, bueno, por supuesto, no lo voy a decir en orden, Playa Grande, el casino y la rambla, el torreón y las piedras, el puerto, por supuesto, Punta Mogotes, que era donde yo más concurría, que acá está una visión diferente, no es Punta Mogotes, el faro, y los acantilados. Para después llegar al horizonte azul, que era el mar, que es el recuerdo, no solo del mar, sino también ese aire que hay acá, que uno viene y llega a recibir ese aire. Entonces, esa relación con el sitio, que prácticamente, son fotos actuales, me hubiera gustado buscar fotos de época, pero era más difícil y mucho más tiempo, esto me llevó su tiempo, pero puede ser que lo insista. Son los recuerdos de niños, que curiosamente tienen que ver con la topografía, con el sitio, con la nueva topografía que uno ve en Mar del Plata, diferente a la de la ciudad. Quiero decir que está muy vinculada con la ciudad de Buenos Aires, para mi manera de ver. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, ni bien entré al estudio, si bien yo a Testa lo conocí, siendo estudiante, hice un curso, era la, la, el arte pobre, digamos, la, las instalaciones de él con ese material rústico, casi parecía, parecía que él hacía como un recreo, ¿no? frente a la arquitectura, esas instalaciones hechas en madera, pintadas, incluso con cerámica líquida, que se llama barbotina, mezclada con cola, para que dure. Casi prácticamente, los primeros trabajos que hice fue, dado que el primer trabajo que hicimos, bueno, la primera comunión que tuvimos, fue una exposición en una, en una galería de arte, una, que hicimos con mi grupo, un grupo que teníamos un taller, y Clorindo Testa. Y después él me conchabó, para hacer todas estas instalaciones, casi todas estas, las construíamos medio juntos, a veces con un carpintero, pero siempre me pareció, perdón, el contraste que había entre estas instalaciones, que eran precarias, parecían, algo hecho como, sin, sin, sin obsesión, cosa que la tenían, y en este momento, estas camitas, que son las, las camas de la peste amarilla, en Buenos Aires, estaban expuestas, en el Centro Cultural Recoleta, y yo vi como él hacía, casi como si fuera, un, una especie de, ilusionista, dobló esas sábanas, con esa facilidad, que miden como tres metros, que se ve, y las convirtió en camas, ahí yo dije, es como un mago, ¿no? Pero me, me llamó la atención el contrapunto que había entre esas instalaciones, y la precisión, por ejemplo, este es el Fórum de Tokio, que fue el primer trabajo que hice, que no, por supuesto, no sacamos nada, ganó Vignoli, pero había una conciencia, en el trabajo de Vignoli, y en el nuestro, es que, Vignoli tenía una ojiva, donde estaba, todo el paquete de, apoyo a los auditorios, y este tenía lo mismo, dos ojivas o tres, y apoyaba a todos los auditorios, y la diferencia de él, que ganó, era que cada auditorio estaba suelto, y los ojí, o sea, que estaban en planta baja, y estos estaban apilados, uno sobre otro. Acá están los cortes, el mayor asombro que tuve fue ese, ver estos dibujos, súper precisos, por un lado estaban los bocetos, y por otro lado estaban los cortes, o sea, que en este momento, en el estudio, la tecnología que había, eran tres, cuatro arquitectos, Genú, un té estalló, y alguno más, pero después, una vez que se hicieron todos los borradores, se pasaron a dibujar a mano, todos a lápiz, después en tinta, y lo único que había, que me acuerdo que una de las cosas, que hice primero en el estudio, fue hacer una exposición, de concurso no ganado, con fotocopias blanco y negro, era lo máximo que había. Esta es la planta, bueno, no sé si se llega a ver allá arriba, pero la obsesión, en esta escala de concurso, estaba dibujado hasta el piso, casi no se comprende la planta baja, por todo lo que estaba, intencionadamente dibujado, ¿no? Ese contrapunto, fue una de las cosas, que más me llamó la atención, verlo dibujar, en escala, y, con precisión, eso, yo me imaginaba que eran bocetos, no sé, aprendí muchísimo ahí, de hecho, él dibujaba un auditorio de 5.000 personas, que yo no lo había visto nunca, el edificio tenía 100.000 metros cuadrados, van, quedé shockeada, acá pasamos a una instalación mía, un poco lo que trato de hacer, es explicarles, esta doble personalidad de artista, y arquitecto, porque se da, un poco, porque uno eligió quedarse en Argentina, de alguna manera, es difícil en el mercado de ver la obra construida, y siempre me gustó pintar, pintar y trabajar con los materiales desde chico, entonces esa dualidad me acompañó, y la actividad como arquitecto, no me llega a cubrir todos los tiempos, con lo cual, voy a contarles esta instalación, en realidad esta instalación, que se llama Virtudes y Pecados, comenzó con unos borradores, que hacían hojas chicas, que están ahí colgados en vertical, no sé si van a ver, eso es así, que cada pecado, que son siete, tiene como ochenta borradores, en realidad, empecé pensando, qué color podía tener cada pecado, y me imaginé que, ira era rojo, envidia era amarillo, etcétera, y ahí me entretuve con eso, durante bastante tiempo, ese fue el proceso, con esos papelitos, que además los envejecía el sol, los trataba, los curtía un poco, después, una vez que hice eso, descubrí que podía tener las siete, las siete virtudes, y también trabajé con los colores, surgió en la galería Jack Martínez, que remodelamos con Testa, y Oji Lorenti, hacer una exposición, y ahí me apuré, y terminé, de relacionarlo con esas cajas, que se ven colgadas en el espacio, a su vez, me puse a leer, o vi una serie, en realidad, Doctor Jekyll y Mr. Hyde, leí el libro, y yo dije, este soy yo, porque las dos, la dualidad, no solo por las virtudes y los pecados, sino también que me reflejaba eso, de que el arquitecto J y Mr. C, yo soy Juan Carlos, entonces era, el arquitecto J y Mr. Carlos, y me divertí con eso, de hecho me lo tomé en serio, hice un montón de dibujos, y bocetos, ahí están, cada, también esto tiene algo de obsesión, si bien es totalmente libre el color, y espontáneo, ¿se escuchaba bien antes? sí, después los metía en una caja, y los ordenaba, acá hay 80 de cada uno, o sea que estos son los pecados, estas son las virtudes cardinales, y teológicas y cardinales, los bocetos, y estos son los retratos de, creo que Doctor J, o Mr. C, no sé, de hecho ahí había hecho una instalación, con un sobre todo viejo, que lo seguía usando, como que, era un monstruo, entonces, esa es la idea, de que, esa dualidad como arquitecto, artista, que el artista va, y puede hacer su trabajo, y verlo construido, me deja tranquilo, o por lo menos canaliza, esa verificación, entre lo que uno dibuja, que no se ve construido, que el arquitecto lo necesita, haber construido también, aunque creo muchísimo en el dibujo, también en la arquitectura, lo que uno piensa, Punta Mogotes, el primer recuerdo que tenía, estas fotos no son de Punta Mogotes, pero simulan, digamos, teatralizan, para mí la idea, era cruzar la arena, y después, recién de cruzar la arena, ver el mar, y encontrarme, ahí, medio contenido por la playa, y después llegar a ver el mar, el horizonte, el recuerdo que tengo, era que de un hotelito, cruzábamos la calle, o una avenida, que no era muy transitada, y nos metíamos en Punta Mogotes, cuando era estudiante, después surgió el tema, de la remodelación, y quedaron todos los balnearios, unidos y puestos en fila, y sobre todo, el tema de la avenida, y los estacionamientos, con lo cual, el acceso era totalmente distinto, si bien la visión, se veía al mar, de alguna manera, cambió bastante la llegada, que me parecía mucho más romántica, o quizás, yo me quedé en el pasado, uno idealiza bastante eso, después vino el concurso La Perla, que yo lo hice siendo, recién recibido por mi cuenta, pero Testa, lo hizo por su cuenta, en su estudio, y cuando ganó, muchos lo criticaban, y lo querían anular, y a mí me había parecido asombroso, sin todavía tener relación con él, me parecía que era un proyecto, a escala topográfica, increíble, y con una actualidad, como proyecto, importante, de hecho, ahí me pareció, que llevaba mucha diferencia, con respecto a los demás, sobre todo al nuestro, que lo habíamos hecho, con tres amigos, y creo que, las bases de este concurso, tenían algo que ver, con lo que se había hecho, en Punta Mogotes, o por lo menos, el enunciado, nuestro proyecto, quedó parecido, a lo que se había hecho, en Punta Mogotes, mientras que el de Testa, para mí, en ese sentido, le da una plusvalía, que lo convertía, en arquitectura, con mayúscula, y lo digo, desde fuera del estudio, porque esto lo hicimos, lo hicieron antes ellos, en vez de tener la escala topográfica, y a escala de la ciudad, un poco, casi todos los recuerdos, que yo enumeré, tienen que ver, con algo importante, que pasa en la ciudad, como la rambla, la perla, el faro, etcétera, acá no sé si se llega a ver, ahí hay un edificio redondo, esta es la axonométrica, me acuerdo que la axonométrica, que se presentó en el concurso, era completa, estaba sobre, para que tengan idea, sobre una copia heliográfica, que se revelaba con amoníaco, y quedaba media colorada, como eran los planos municipales, y estaba pintada por testa, con un lápiz color sepia, que estaba, era increíble ese dibujo, después creo que desapareció, y este edificio redondo, a mí me impactó siempre muchísimo, y lo traje como una anécdota, ahí se llega a ver, ahí del fondo, bueno, era un edificio circular, que articulaba, que no se construyó, que estaba antes del balneario 1, que la planta, en el fondo era redonda, pero que se desdibujaba, todo el tiempo, y es uno de los edificios, circulares, de planta circular, que en realidad, está sugerida, que a mí me pareció interesante, traerla acá, sobre, sobre la charla, como también a mí, yo lo tengo guardado esto, y en algún momento, lo voy a retomar, como para estudiarlo, y producir algo, porque me parece que esto, que la arquitectura dibujada, también puede, puede influenciar, sobre los arquitectos, y sobre, sobre uno mismo, ¿no? la manera de ver. No se construyó nunca. Sí, a mí, te digo, cuando lo vi, todo el trabajo, y después tuve la oportunidad, de analizarlo, más detenidamente, dentro del estudio, pero, a mí me impactó, y había muchos que decían, que estaba fuera de base, a mí me parecía que esa, esa habilidad, por eso puse, estas, perdón, estas imágenes, esa habilidad de, modificar, a veces, lo que, en realidad, lo que te pide el cliente, lo que te pide el concurso, y vos te jugás, y te arriesgas, y propones algo, ese riesgo él lo tenía, y otra cosa que tenía, era modificar, modificar, de hecho, ese edificio no se hizo, y se iba adelante con el proyecto, o, esto que me tocó, trabajar a mí, que era el banco, que es el banco de Londres, a ver, el banco de Londres, en su momento, ya era declarado monumento, histórico, que no se podía ni tocar, apareció un arquitecto, que, que tenía un cliente, que lo querían alquilar, como oficinas, y tranquilamente, él sugirió, bueno, después de charlarlo, y, como que había que ponerle, los medios de salida y de escape, sugirió hacer una escalera exterior, después lo estuvimos trabajando, este sí es un dibujo mío, pero en función de lo que él iba proponiendo, ¿no? Que era, a mí no se me hubiera ocurrido, ni me hubiera animado, a meter una escalera metálica, de cortena, ahí afuera, ¿no? Con esta pivotante, como si fuera Chicago. Esa capacidad de cambio, me parece alucinante, se me parece muy didáctica, si bien él no daba clase, pero muy pedagógica, o este, que es, este, 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 este. Gracias por ver el video